Hola a todos, de nuevo bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Meteo Windy. Hoy vamos a analizar en este vídeo cuál es la situación que ahora mismo hay meteorológicamente en toda la zona del Golfo de México, por supuesto incluyendo México y al mismo tiempo América Central. Nos vamos a centrar en dos focos de atención que llaman la atención y que por lo tanto creo que sería bueno tenerlos en cuenta. Por una parte el frío, el frío tan intenso que se puede vivir en los próximos días en toda la zona del norte de México, en los estados de Chihuahua, Sonora, Coahuila, también parte de Durango y luego sobre todo la parte de América Central, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, como todavía no ha pasado el aviso por las lluvias que pueden ser intensas a nivel local y que por lo tanto lo podemos tener todavía muy en cuenta. Mirad la situación para que veáis un poquito el panorama a nivel general, pues aquí lo veis ahora mismo, por ejemplo aquí tenemos el frente número 17 que está pasando por toda la zona de Cuba, ahí lo tenéis, vemos cómo se está formando ya otro frente frío que es el frente número 18 que es esta situación que se está formando de nuevo aquí en la zona del estado de Texas que es una situación muy parecida a la que dio origen también al frente frío número 17, es una repetición prácticamente de la misma situación y de nuevo este frente frío va a dejar también un viento polar prácticamente desde la zona del ártico que vais a verlo muy bien en este vídeo como cuál es la causa que se va a producir esta bajada de temperaturas que incluso según algún modelo indica que por ejemplo la ciudad de Chihuahua pues se puede ver incluso hasta la nieve. Mirad para poder ver todo esto en primer lugar quisiera mostraros cómo en el mapa de pronóstico extremo veis dónde tenemos que prestar atención por ejemplo con relación a la temperatura, veis ahora mismo que hoy por ejemplo y mañana va a ser un día bastante frío en la zona de Florida como estáis viendo pero mirad cómo para mañana se espera que toda la zona como veis aquí de Chihuahua, la zona de Sonora, Durango, etcétera, toda esa zona vaya a bajar las temperaturas de forma notable, claramente lo vemos para el próximo día también, vais viéndolo jueves, viernes, sábado, todos esos días van a estar teniendo temperaturas como veis bastantes inferiores a lo que sería lo habitual y lo normal para esta época del año. Eso por una parte y luego por otra parte con relación a las lluvias seguimos viendo cómo todavía se nos da aviso como vais a ver luego luego después en la zona de Costa Rica, la zona occidental de Panamá y la zona sur de Nicaragua todavía en los próximos días porque todavía puede haber lluvias importantes registradas en esa zona. Luego por otra parte aquí lo que vemos sería el frente número 18, frente frío número 18 que va a ir atravesando el Golfo de México y que también va a dejar algún tipo de lluvias. Mirad, para ver cuál es la situación del frío que se va a vivir en estos próximos días en la zona de México, sobre todo la zona norte, nos vamos al mapa de vientos y nos vamos a las capas altas de la atmósfera. Vais a ver por ejemplo si nos vamos a ir a 10.000 metros de altitud vais a ver qué interesante es cómo se explica muy bien por qué este frío que está haciendo y que va a hacer y que va a continuar intensificándose los próximos días. Veis aquí la tenéis la corriente en chorro polar, es esta que tenéis aquí, yo os la marco y veis claramente cómo los vientos vienen desde la zona del Ártico prácticamente del norte de Canadá y veis cómo entran, veis cómo están entrando en la zona como veis aquí claramente del norte de México y por supuesto toda la zona del sur de los Estados Unidos. Vais a ver de cómo al mismo tiempo a medida que vaya pasando las horas, veis cómo esta corriente en chorro se forma más perpendicular, es decir, los vientos son totalmente como veis del norte directamente que vienen, esto estamos hablando a 10.000 metros de altitud, a 10.000 metros de altitud, pero que esto se deja sentir claramente como vais a ver ahora en toda la zona de México. ¿Hasta qué grado? Bueno pues mirad, hasta el grado de que si ahora vamos al mapa de temperaturas, vamos a ir al mapa de temperaturas y vais a ver cómo cuando ponemos el mapa a 500 hectopascales, es decir, por ejemplo, a unos 5.500 metros de altitud, veis que ahora mismo hay un embolsamiento, aquí lo tenéis, un embolsamiento de aire frío, ahí lo tenéis perfectamente marcado, que ahora mismo ese embolsamiento de aire frío pues tiene temperaturas, como estáis viendo, de 29 grados bajo cero a 5.000 metros de altitud. Bueno pues este embolsamiento se va a ir desplazando, aunque va a perder intensidad en su frío, veis cómo se va a ir desplazando hacia la zona del norte de México y por lo tanto toda esta zona tendrá temperaturas, como estáis viendo, del orden de 23-24 grados bajo cero cuando estemos, o cuando se está a 5.000 metros de altitud. ¿Esto cómo se refleja en superficie? Bueno pues es muy sencillo, mirad, vamos a poner el mapa de hoy, ahora lo vamos a poner en superficie y vais a ver, mirad, ahora mismo está en la situación actual, bueno pues vais a ir viendo cómo para mañana, por ejemplo, claramente aquí ya se ve cómo en la zona de México, en el norte, en todos los estados que os he dicho anteriormente, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, vais a ver claramente cómo las temperaturas, fijaros, temperaturas del orden de 5-6 grados bajo cero en todas estas zonas, ahí las tenéis. Para el próximo día, para el viernes vais a ver cómo exactamente más o menos la situación se repite y para el sábado, pues la situación más o menos se mantiene todavía con temperaturas, como estáis viendo, del orden de 5-6-4 grados bajo cero en toda esta zona. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, de lo que se espera para la ciudad de Chihuahua, pues aquí nos menciona que incluso el sábado, aquí lo veis, el sábado, podría incluso a lo mejor caer algún tipo de precipitación en forma de nieve, como estáis viendo que marca un centímetro de nieve, porque las temperaturas estarían del orden de, no pasarían del orden, por ejemplo, como veis, por la madrugada, 3-5-6-4-2 grados y por lo tanto podría incluso caer algo de nieve. Así que la situación es eso, debido a esa corriente en chorro, claramente polar, que claramente se desciende hacia la zona del sur de los Estados Unidos, parte de ella entra, como estáis viendo, en la zona de México y por lo tanto muchísimo, muchísimo frío en toda esta zona. Así que eso es lo que destaca más ahora mismo, que esto va a durar por lo menos, como estáis viendo, hasta el sábado va a durar. Bien, todo esto además, mirad, si ponemos ahora el mapa de rachas de viento vais a ver cómo se va a formar otro frente, otro frente frío. Aquí ahora mismo tenemos el frente número 17, pero vamos a ir pasando ahora mismo el tiempo para que veáis vosotros cómo, aquí ya estáis viendo, cómo ya se está formando el frente número 18. Este frente va a tener unas características muy similares a la del 17, es decir, va a dejar vientos muy importantes en toda la zona de la costa, claramente occidental, del Golfo de México. Como veis aquí, vientos que incluso pueden llegar a los 70 kilómetros por hora en la zona de Veracruz y luego después, este frente, vais a ir viendo cómo va a ir atravesando de nuevo todo el Golfo de México, exactamente igual que lo hizo el frente anterior. Aquí lo tenéis perfectamente dibujado ese frente. Luego, por lo tanto, este va a dejar, como sabéis, lluvias en toda esta zona, sobre todo vientos intensos, una vez más en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y una vez más vientos del norte, otra vez que seguirán azotando toda la zona del Golfo de México. Luego, por lo tanto, el pronóstico es frío en la zona del norte, mucho viento, sobre todo, como veis, en la zona más oriental, es decir, la zona que da al Golfo de México y luego, por supuesto, lluvias que no es que vayan a ser muy intensas, en principio no se ve que sean muy intensas, pero que sí que, por supuesto, puede dejar lluvias en la zona de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Tabasco, en esa zona principalmente. Como vemos, si ponemos el mapa de acumulación de lluvias, vais a ver que para los próximos tres días no es que se esperen grandes precipitaciones en esta zona, sino más bien en la zona, como estáis viendo, de la zona sur de los Estados Unidos, en la zona que da de los Estados Unidos al Golfo de México, pero eso sí, una vez más quisiera mencionaros que lo que sí que se ve también es que no termina todavía la zona de inestabilidad en la zona de Costa Rica, Panamá o el sur de Nicaragua. Como veis, todavía se espera que puedan ocurrir precipitaciones importantes para estas poblaciones, para estas regiones. Os lo digo porque aunque parece que todavía no ha llovido mucho, no hay que, hay que tener cuidado, hay que ser cautelosos porque todavía se pueden producir a nivel local en toda la zona de Costa Rica, el sur de Nicaragua y el oeste de Panamá, lluvias que pueden ser realmente todavía importantes. De hecho, tenía aquí preparado un mapa para que vosotros, para que vosotros lo pudierais ver también y en este caso, en este mapa nos indica claramente que todavía, como vais a ver aquí, en la zona de Costa Rica se pueden acumular precipitaciones del orden de 10 a 50 litros en seis horas. Es decir, que por lo tanto hay que tenerlo muy presente y como para los próximos días, estas precipitaciones se trasladarían más hacia la zona, como veis aquí, de Nicaragua, también hacia la zona del sur de Nicaragua, así que por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Aquí veríais, en este caso, lo que estamos viendo aquí sería el frente número 18, ahí lo tenéis, como poco a poco va a ir dejando precipitaciones, pero sobre todo, como veis, en la zona del Golfo de México y algo en el estado de Veracruz. A medida que vayan pasando los días, vamos a ir viendo como esas precipitaciones se trasladan a la península de Yucatán, sobre todo la parte norte, y recordamos que todavía en la zona de Nicaragua y Costa Rica se esperan que todavía pueden producirse lluvias, que pueden ser localmente, como veis, importantes, porque puede haber acumulaciones de hasta 50 litros en seis horas. Luego, por lo tanto, hay que tenerlo también muy en cuenta. Así que esto era más o menos el resumen que os quería mostrar, es decir, la razón de por qué este frío tan intenso, que se va a acentuar en los próximos días, sobre todo, como estáis viendo, jueves, viernes y también va a durar el sábado, un nuevo frente, el frente 18, que va a tener unas características muy parecidas a la del frente número 17 y que, por lo tanto, va a dejar vientos muy fuertes también en la zona del Golfo de México y, sobre todo, la costa oriental de México que da, en este caso, al Golfo. Y luego, no olvidaros de la zona de Costa Rica, Nicaragua, Panamá, todavía los vientos siguen girando o siguen azotando principalmente a esas zonas y, por lo tanto, esto es lo que hay que tener en cuenta, que el viento todavía va a estar fuerte en todas estas regiones y, por lo tanto, es lo que indica claramente de que todavía puede producirse lluvias importantes y que luego, poco a poco, van a ir girando hacia la zona de Nicaragua y, por lo tanto, esta zona sería la costa de Nicaragua la que recibiese mayores precipitaciones. Luego, por lo tanto, tenerlo en cuenta para que, de esa manera, bueno, pues, que no haya ningún tipo de daño y que todavía se pueden producir, a nivel local, lluvias intensas. Como siempre, nos vemos en próximos vídeos.